Bueno y al final todo fue parte de un plan, lo del mensaje de Ramón Tolentino a Omar Fernández, de que Omar retírate porque te van a aplastar y que fue fuente de opinión en todas las redes sociales y en los medios de comunicación tradicional. Y amanecemos hoy con un nuevo comercial de Omar Fernández, ¿dónde utiliza esa frase? Te van a aplastar. Y ahí vemos entonces que todo se debió a una estrategia política que venía fraguándose desde hace varias semanas, desde antes del debate. En el discurso de Omar Fernández estaba ya escrito ese guión. Recuerda que en el debate él dijo, todos contra Omar Fernández. Para que se quedara en el colectivo imaginario de la gente, para entonces luego reforzar ahora el spot publicitario, donde una de las frases también es esa, o sea, todos contra Omar Fernández. A mí me parece que a nivel de estrategia, pues, está muy, muy bien. Vamos a ver el spot publicitario de Omar Fernández para que entonces opinemos sobre el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que como pieza publicitaria está muy bien ejecutada. De hecho, es la que más me ha gustado de todos estos candidatos presidenciales y de los candidatos senatoriales, de todo. Esa pieza creo que a nivel de ejecución está buenísima. Y la idea me parece que es muy interesante. Ahora, analicemos lo que va a significar. Yo no estoy de acuerdo con las piezas que él eligió para comunicar su mensaje. Yo creo que es muy suave. Yo creo que si se trata de un anuncio donde el tema central sea, me tiran todos contra mí, pues, la pieza que debe sonar ahí debe ser o marcha guerrera, marcha de guerra, o un tema más oscuro, más escatológico, si se quiere. Pero... No es música de librería, que es lo que él toca ahí, man. No es música de oficina. Eso parece música de ascensor, con todo respeto. Yo no sé si Omar es buen o mal pianista. No soy músico. Pero... No soy músico, pero soy melómano. No soy músico. Y lo que te puedo asegurar es que ahí no hay ningún tipo de lucimiento para él como pianista, sino como algo, nada, muy básico. Creo que ahí fue un error las piezas que eligió y alguien tuvo que pararlo, ¿no? En un momento dado tuvo que pararlo. Tuvo que haberlo parado y decir, mira, espérate, estas no son las piezas que van con el concepto de la anuncia. Estas no son las piezas que van. Esto debe de significar todavía más de prender malos sentimientos de la gente. El encono, la indignación. Para mí fue una mala selección. Pero eso es un análisis que estamos haciendo, Maracayo, que quizá la mayor parte de la gente no se lo lleve. Eso puede ser. Podría pasar. No sé, quizá la música quisieron capitalizar el sentimiento de víctima, ¿no? Sí, un sentimiento de victimismo barato. Barato, ¿no? De novela, de las ocho de la noche. El hecho de... El prime time. Bueno, necesariamente no tiene que ser un... tocar bien el piano. Porque eso es un video. O sea, tampoco creo que sea el gran pianista. Pero lo que sí... Bueno, a nivel cinematográfico, está muy bien. La iluminación está excelente. Las tomas elegidas están... están muy bien también. El sentimiento, digo, parece un sentimiento de la víctima. ¿No? Y despertar esa empatía en la gente hacia... hacia este joven que está queriendo ser aplastado por... por el poder, ¿no? Esa es la intención. Pero estoy de acuerdo contigo. Quizás para iniciar está bien, pero debieron meterle... Claro. La música de victimismo está bien, Maracayo. No es que está mal. Incluso para iniciar. Ahora, para terminar, se necesita una... una música de enfrentamiento. Algo esperanzador. De victoria. Y de victoria, ¿no? Una marcha de guerra... Pudo haber... pudo haber solventado la conclusión de la pieza publicitaria todavía de forma más efectiva. Sí. Pero... vamos a ver. Vamos a analizar este... este asunto de... del mensaje, viendo más allá de lo evidente, ¿no? Y del efectismo que causa el comercial. Viendo más allá, ¿qué tenemos? Tenemos a... a un candidato que utiliza un spot publicitario para promover su ego y su figura. Él. No las propuestas que tiene. ¿No? Tú dirías, ¿eso es válido? Bueno, ya eso se ha vuelto costumbre aquí. La gente vota por la figura, no por la propuesta, pero... Es una de las cosas por la cual nuestro país, pues, evidentemente no avanza. Porque siempre estamos con la persona, no con sus ideas. Sí. Y... y esta gente se aprovecha de eso. Entonces, no se diferencia entre un, por ejemplo, dembocero a un candidato a político a la hora de promocionarse. Promocionan su figura, ¿eh? Ahí... ahí vemos a un Omar Fernández que muy bien pudiera ser la promoción de un dembocero. Yo. Y todos contra mí. Y yo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero vamos. De eso no se trata, señores. Tenemos que salir de esa trampa. Y de la cultura... y eso también es muy propio de la cultura del hip hop. O sea, el hip hop es muy... tiene eso, ¿no? De que enfrenta mucho. El dembow... el dembow se desprende de eso. De ese de yo soy el mejor, yo soy mejor que tú, da, 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 da. Eso es muy de la cultura del hip hop en su elemento, que es el rap y lo que interpreta el famoso MC. Sí. Pero es lo que yo digo, o sea, no, estamos hablando de... de que lo que se debe promover son las propuestas. Estas propuestas que van a afectar a la vida cotidiana del dominicano. Dejemos el relajito, señores. Y además, esto es lo que... anima al culto de la personalidad. No estamos eligiendo a un artista o a un cantante para... No, 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 que están promocionando un álbum, un disco. No. Estamos eligiendo a un senador de la república. Y no me parece, a mí, comparándolo con el video de Guillermo Moreno, el de la niña entrando al congreso, manipulador también, evidentemente, pero que es válido. Porque, vamos, es válido. Me parece una combinación mucho más correcta. Hasta más correcta, sí. Porque fíjate que Guillermo Moreno, en ese spot, no es... Él no es el centro. Él no solamente... Él no es el protagonista. Es la niña. Es la niña, ¿no? Que representa al pueblo. Y que en un momento se funden los dos. Y eso está muy bien. Y habla de propuestas. De cosas, ¿no? No de que yo soy... Y que mírame aquí, tocando piano, porque yo soy... Vamos, ¿qué es esto, señores? Además, a mí, la combinación de Omar Fernández no la he entendido. Estamos en el 2024, muchacho joven. Donde nosotros estamos cansados de la política de estos dinosaurios, de saco y corbata. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener un clon ahora de Lenor Fernández? Muchacho, que se ve... Que cuando está hablando, se le ve como una rigidez. Y que para mí... Para mí, ¿no? No creo que sea... Aparte, no creo que sea honesto. Creo que es como un personaje creado, ¿no? Por su padre. Que no se corresponde con... Con lo que debe ser la nueva política. Hay que probar otras cosas, señores. No podemos seguir con estos dinosaurios. Entonces, Omar Fernández, un hombre joven, que se supone que es el relevo, que es la nueva política. Pero ni predica la nueva política, ni proyecta la nueva política. Parece un joven con alma vieja. Yo le he dicho aquí, emulando la película, la gran película de Rodolfo Kuhn, Argentina, de principios de los 60. Es un joven viejo. Y quiero decir un poco de qué va, muy brevemente, Maracayo, la película de los jóvenes viejos. Se trata de unos jóvenes de clase alta que están cansados de hacer lo mismo. Fiestar, no trabajar, vivir del cuento y no tienen otra forma de salir de su trampa, de su vida tramposa. No tienen otra forma de hacerlo. Además de que no quieren, no pueden. Y los jóvenes viejos, en política, me parece igual. No pueden salir de esos predicamentos, de esa vida impostada, de esas formas, como tú dices, que le han marcado sus padres, le han enseñado sus padres políticos. No pueden salir de ahí. Y muchas veces hacen las cosas peores porque están más desapegados de la realidad del de a pie. Están todavía más despegados de ahí. Por eso... Desapegados. Yo... Vamos a ver, porque estamos hablando para que la gente... Porque la gente se confunde con nosotros. Hablamos del spot de Omar Fernández, comparándolo con el spot de Guillermo Moreno. Y en mi opinión, el de Guillermo Moreno es mucho más efectivo a nivel político. Y ahorita dicen que uno está promocionando la candidatura de... A la gente la tenemos loca, Maracayo. A la gente la tenemos loca. Aquí la gente piensa que somos perremeítas en un corte. En el otro somos balagueristas. En el otro somos de Danilo. Ya no han dicho tantas cosas que a mí ya me da para el equin. Bien, miren. Lo que pasa es que la senaduría del Distrito Nacional abarca muchos sectores. Sectores de clase media, de clase media alta, clase alta. Pero también grandes sectores populares. Y habría que ver si ese anuncio de Omar conecta con esa gente. De los sectores populares, de los más humildes que hay en el Gran Santo Domingo. No, en el Distrito Nacional. Que son muchos. Son muchos. Son la mayoría. ¿No? Entonces, hay que ver si ese anuncio del señorito tocando piano. Le es efectivo. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no. Yo creo que el de Guillermo Moreno, con la manipulación de la niña. Entrando una niña de rasgos humilde. Que representa a esa gente. Que nunca va a poder siquiera poner la mano a un piano. Es mucho más efectivo. Así que, muy bien. Excelente el spot. Pero no se encierren en esa burbuja. No es con esa... No solamente con ese sector es que se va a ganar la senaduría. Sí, al final termina con una pieza de hip hop que tiene como base rítmica un piano. No recuerdo el nombre del tema, pero se hizo muy popular a nivel mundial. Es Estados Unidos el intérprete. Pero aún así, prevalece esa idea que tú dices, ¿no? La de un tipo muy clasista. Un tipo que está... Sí, sí, sí. Que está en otra onda. Que está en otro lugar. Y yo les voy a decir algo, señores. Cuando usted ve a Omar Fernández en las entrevistas, en el debate, donde debió ser, para mi modo de ver, y muchos lo ven como el gran ganador, frente a Guillermo Moreno, ¿no? El debate de Ángel, ¿no? Lo vieron como el gran ganador simplemente por lo que tú dices. Por hablar de que todos contra mí. Cuando él utilizó esa herramienta del todos contra mí, la gente se volvió loca en X, por ejemplo, en la plataforma X. Se volvió loca. Lo mató cuando aquí analizamos que no debió hacerlo. Él no debió recurrir ahí porque Guillermo Moreno no lo ofendió de esa forma. Nunca llegó ahí. Él habló inclusive de su padre como el candidato presidencial del partido al que pertenece, Omar Fernández. Ni siquiera dijo tu padre. Es que ese discurso estaba escrito. Y el comercial ahora lo demuestra. Entonces, exacto. El discurso estaba escrito. Tenía que soltarlo como quiera. ¿Por qué? Porque Omar Fernández no... En Omar Fernández y su discurso no hay lugar para la improvisación. No hay lugar para la espontaneidad. No hay lugar para eso. Y cuando una persona así, tú le quitas el guión, pues probablemente vaya a desnudar, a mostrarte las falencias. Y eso es lo que me preocupa, Omar Fernández. Las propuestas que él hace, todas son generalidades. Él no profundiza. Inclusive, en el mismo debate, en cosas en las que uno dice, bueno, lo domina. Habló de economía naranja, que es vivir, que es la economía de la cultura, ¿no? De hacer de la cultura una industria y que sea sustentable. Pues tampoco profundizó ahí. Guillermo Moreno, por lo menos, habló de propuestas fuertes, ¿no? De su fuerte, que es la propuesta de la... En tópicos como la seguridad social. Él lo tiene claro. Él va a combatirla. Él va a combatir el modelo de ARS y AFP. Lo ha dicho. Y profundizó un poco en eso. Pero Omar se queda por encimita de todo. Y uno, cuando ve un debate, quiere ver a esos candidatos en posiciones incómodas. En situaciones incómodas. Porque hay que ver en esas situaciones cómo va a reaccionar. Tú le estás dando tu voto a una persona que te va a representar. Y más en la Cámara Alta que es el Senado. La gente no está consciente, Maracayo, del rol que juega un senador. No está consciente del rol que juega un congresista. No estamos tampoco para un concurso de mi simpatía o Mr. Simpatía. No es eso. Y eso que estás hablando de que Omar está compitiendo por la senaduría. Ya es diputado. Es decir, tiene experiencia. Claro. En la legislación. Y vemos esas debilidades. Entonces, imagínate si se hubiese lanzado aquella vez para alcalde. Donde el alcalde debe tener unos conocimientos mucho más... Claro. Y mostrando... Y ese spot te dice, alcalde o senador. Mostrando un total irrespeto por las dos posiciones. Sí. Porque esto no es un juego de completar palabras. Como estaba también una valla, ¿no? Como, ¿qué va a hacer él? ¿O senador o alcalde? O sea, esto no es un juego de completar palabras. Son dos posiciones y dos roles totalmente diferentes. Claro. Y al final, lo que decidió de que se fuera por la senaduría, no fue, evidentemente, ni la vocación que él siente por la legislación. Sino por el... bueno. La candidatura a la alcaldía está difícil. Sí. Está difícil porque ahí está Carolina. Está bien difícil. ¿Qué está más fácil? La senaduría. ¿Por qué? Porque tienen una candidata desacreditada. Que en ese momento era Farideh Raful. Farideh Raful, sí. Aparte que está desacreditada, ya estaba el movimiento de Luis Abinader para sacarla. Imagínate, sacando a Farideh Raful, lo que venía era incierto. Una muy buena oportunidad para meter entonces ahí a Omar Fernández. Y que tuviera posibilidad, ¿no? Pero mira lo que le salió ahora con el asunto de Guillermo Moreno. Que ya sabemos que el presidente se ha tirado arriba a Guillermo Moreno. Le ha puesto todo el dinero en la mano. Y ya el asunto entonces se le empieza a ver feo a Omar Fernández. Sí, porque había un acuerdo incluso tácito. Aquí hemos analizado de que también, no solamente fue tácito, de que se habló al respecto. Y con emisarios también entre Leonel Fernández y el mismo presidente Luis Abinader. De que, óyeme, va a pasar. Seré yo Abinader presidente, pero tu hijo será senador del Distrito Nacional. Y vamos a arreglar la cosa de forma que Guillermo Moreno, pues, se le premia al final del día con la Procuraduría General de la República, claro. Salvaguardando tu impunidad. Pero las cosas cambiaron, Maracayo. Las cosas cambiaron drásticamente en las elecciones de febrero. Abinader llevó a toda su gente. A la gente que él dijo, no, este es mío. Bueno, se la jugó. Señores, le quitó la plaza a Abel Martínez. Con Ulises Rodríguez allá. Ulises Rodríguez, señores, que venía de... Señores, fue asesor en el ayuntamiento de Gilberto Cerrulla. El peor alcalde que ha tenido en su historia, me parece, en Santiago. En la gestión 2010-2016. Fue asesor de él. Tuvo una cercanía obvia con Miguel Gutiérrez. Condenado por tráfico, por narcotráfico, en Estados Unidos. Señores, puso a ganar a Dio Astacio. Que bien sabemos, Maracayo, que faltando un mes tenía la posición perdida del alcalde, por parte, frente al alcalde del PLD, Luis Alberto. Entonces, las cosas cambiaron. Abinader está decidido a que llegue Guillermo Moreno a la senaduría, sea como sea. Sí, y eso que dices que Abinader estaba dispuesto a una negociación con Leonel Fernández para dejar pasar a su hijo. Eso se comentó mucho. Y fue una de las cosas que hicieron que Farid Raful saltara del puesto, porque, aparentemente, con Farid Raful, pues, no... Se cerraba mucho esa posibilidad de negociación del presidente Luis Abinader. ¿No? Pero no así con un candidato que, aparte, no es del partido, de otro partido, y donde se le garantiza a ese candidato foráneo de que, bueno, vas a ser el candidato a senador por nuestro partido y no vas a tener que poner un solo centavo. Y así ha sido, señores. Todos esos spots publicitarios de Guillermo Moreno son spots de millones, que el partido de Guillermo Moreno no tiene para financiar eso. Eso lo está financiando Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, porque le da la calidad moral a Luis Abinader de cualquier negociación que tenga que hacer. Amigo, usted no pate un chelo aquí. No se le debe dinero. Aquí somos nosotros los que hemos invertido. Así que, por favor, necesito negociar esto. En caso de que se hubiese dado eso que se estaba pensando. Pero es como tú dices. Las cosas cambiaron, evidentemente. Y ya Abinader quiere el Senado completo. Quiere el Senado completo. Que, por cierto, no sé si leíste la encuesta de Nuria. No, no. Sorpréndeme. Bueno, Nuria hizo una encuesta en su portal N Digital, ¿no? Sí, N Digital. Y hizo una encuesta a nivel senatorial, a nivel presidencial, de sus seguidores, los seguidores del portal digital. Y todos los candidatos a senadores del PRM ganaron en esa encuesta. Y ella lo titula como, arrasaron. Y cuando te vas al desglose, es que son 60, 70% sobre los candidatos de la oposición. Todas las provincias, incluyendo la de San Juan de la Maguana. O sea, que Nuria... ¿El feudo de Félix Autista? Sí, sí, sí. ¿Perdió la faja ahí? Sí, señor. ¿Perdió la faja en N Digital? ¿Pero te hace sentido que pierda la faja en una encuesta de N Digital? Para nada me hace sentido. Para nada. Porque yo comentaba en otro canal que el PRM hace tiempo ya perdió la guerra en las redes sociales. ¿La perdió? ¿Tú crees? Sí, sí, claro. En las redes sociales, la oposición tiene mucho más presencia. Y no te hablo de la oposición partidaria, sino la oposición espontánea, natural, de la gente quejándose en contra del gobierno. ¿Lo que le hacemos aquí al gobierno? Sí, sí, sí. ¿Sin ser miembro de partido? Exactamente. ¿Por qué es lo que le hacemos? Eso es mayoría en las redes sociales y tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver. Cuando se posiciona algo en Twitter es porque es patrocinado. Es porque es empujado por ellos mismos, por su bot. Sí, claro. Pero uno se da cuenta de cuando es algo espontáneo o no. Y tú no puedes, cuando alguien hace un video hablando a favor del gobierno, tú ves los comentarios espontáneos de la gente cayéndole arriba. Ellos perdieron la guerra en las redes sociales ese tiempo. Como la perdió el PLD a finales de 2018, ya 2019. Sí, 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 ya todo era creado. Nadie podía hablar del PLD a favor. Todo era artificio ahí. Porque todo el mundo le caía. Entonces, los usuarios de ese portal, que es un portal digital de... Vamos, por Dios. Es igual como lo de la encuesta. Por eso es que yo no creo en la encuesta. Es el IGE, que también es una encuesta que recoge las opiniones virtuales de la gente, de los usuarios de las redes sociales. Más de 6.000 encuestaron ahora para la última encuesta de la presidencia. Nueva Binader saca más de un 64. Poco más, me parece, de un 64%. Yo no creo eso. Leonel 19 y Abel 10. Pero, señores, es que tú solamente tienes que ver. Bueno, aquí mismo, aquí nosotros lo probamos. Cuando uno hace... Por ejemplo, mira el comentario que hicimos de Guillermo Moreno. Comparando los dos comerciales, ¿no? A nivel estratégico, cuál es más efectivo que el otro. Tú vas a ver a la gente cayéndonos. Cayéndonos encima. Y mayormente nos van a decir, usted, perremeísta, Omar, senador, y ta, 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 ta. Y tú vas a ver gente que va a decir, me doy de baja, me doy de baja de este canal. Yo pensaba que ustedes eran objetivos. Sí, porque la gente, cualquier cosa que vuela, que están hablando a favor del gobierno en las redes sociales, se indigna y le cae. Y eso es espontáneo. Yo no, eso es espontáneo. Bueno, no, porque es que los cuartos están en el presupuesto nacional. Hay que estar el dinero. Lo otro, claro, que va a ser orgánico. Eso lo creo perfectamente. Pero nada, ¿qué piensa usted ahí en la cajita de comentarios, aunque se dé de baja, aunque nos enfrente, como quiera, como usted quiera? Diga lo que piensa ahí en esa cajita de comentarios. Nosotros somos la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita y también darle a me gusta para seguir creciendo.